Taco así de birria y ya la repaí, de verdad Yuli que se coció muy bonita la carne mi amor, yo pensé que me iba a tardar más la carne, es que depende de la olla yo pienso, porque mira, la olla es buen material y por eso, ahí está, mira, ahí está, y luego se le pone poquita escol y luego le ponemos tantita cilantro, cebolla y le pone, oh wow, un poquito de limón, miren, y luego le ponemos un poquito de salsa, miren mi gente, así Hola mi gente bella, ¿cómo están? Un saludo para todos, gracias por estar aquí, bienvenidos a mi canal Vida con Leticia, espero que se la estén pasando muy bien, que estén felices, que no se preocupen No se me estresen, siempre, únicamente nos vamos a poner en oración y darle gracias a Dios y de verdad, alábenlo, denle gracias y engrandezcanlo Miren, si usted le empieza a pedir, no funciona, lo que él quiere es su corazón, de como usted lo alaba, créame, de verdad, se lo digo, se lo prometo, hace de que me da mucho gusto que estén conmigo, gracias por estar aquí, de verdad, que para mí es un gozo, es una alegría muy grande la que ustedes me dan, de verdad, gracias por estar en mi vida, gracias por compartir estos momentos, esta es mi vida, ahora Mucha tranquilidad, mucha paz, gracias a Dios, gracias al que todo lo puede, así es de que, hoy a petición de muchas personas, de verdad, que han estado diciendo que quieren birria Hay birria de res y hay birria de chivo, yo no como el chivo, ni mi esposo, porque no le gusta Dice, haz la birria, pero hazla de res para poder comerla, porque si no, después que hacemos con la comida Así es de que, si ustedes ven, ahorita vamos a hacer la birria, pero la vamos a hacer de res, pero mire mi gente, hágala con la carne de res o la carne de chivo, haga el mismo procedimiento Así es de que, vamos a ocupar una cebolla entera, aquí está, vamos a ocupar una cabeza de ajo, porque como le digo, los ingredientes más importantes son el ajo, la cebolla y el comino Créame que si no tiene eso, y la hoja de aguacate, yo lo hago a mi estilo, mucha gente le pone más cosas, pero yo le pongo ajo, cebolla, comino, le pongo un poquito de, le pongo sal al gusto Le pongo pimienta y clavo, si usted quiere, es opcional, yo no lo uso casi, porque es muy irritante la pimienta y el clavo Así es de que, yo lo que uso nada más es la pimienta, el clavo no, pero ahorita yo le puse pimienta y clavo para hacer un poquito la receta de mi madre, verdad Así es de que, pimienta y clavo molidito, y si no tiene clavo, nomás use pimienta, sal al gusto, ajo, comino, cebolla y chiles guajillos Yo aquí tengo 12 chiles, depende de la cantidad, si usted va a hacer 6 libras, use 20 chiles, pero si usted va a usar la mitad, estas son 3 libras de carne Y puede comprar chamorro o puede comprar, este es como una carne con hueso, así es de que es como un lomo, esto Así es de que yo lo agarré con un poquito de hueso, porque el hueso es el que le da el sabor a la carne Así es de que, gracias, vamos a usar hoja de aguacate y un cuarto de taza de vinagre Me gusta ponerle vinagre yo a esto, y para acompañarlo, vamos a ocupar cebolla picada, cilantro Y si usted quiere usted usar, puede usar col para que pueda ponerle a sus tacos Después que usted ya tenga su birria, puede servirse un guisado o un caldito con carne O hacer tacos de birria, pero ya tiene la col bien picadita, cilantro y cebolla Usted hágalo al gusto, puede hacerse una salsa roja, puede hacerse más picoso Pero, miren, yo lo voy a hacer así, no voy a quitarle la semilla Lo voy a moler con todo y semilla, porque quiero que esté picocito Y si ustedes pueden ver, yo ya tengo mi chile seco, miren Ustedes pueden ver aquí, está seco, para que así no se me eche a perder mi chile Tengo ya chile guardado, y así no se lama o no le salen palomitas y no se pone feo Así es de que si usted lo seque, séquelo, le dura más Y usted no está preocupado de que le pase algo a sus chiles ¿Qué le parece? Nomás es un tip que le doy, si usted ya sabe hacerlo, qué bueno No se preocupe, tome lo bueno, déjelo malo Le voy a poner agua Para cocinarlo Y le vamos a poner La cebolla a cocer Para que le baje un poquito el sabor, si ustedes gustan Entonces lo vamos a poner Se lo cocinamos aquí Y lo ponemos a cocinar Miren Ahora, algo muy importante Lo que yo limpio aquí Le voy a comentar algo para que ustedes puedan Aprender algo que yo hago La vidria Hay de dos maneras como hacerlo Miren Déjeme Poner esto aquí Ok, miren Se mira mal esto Hay dos maneras que usted puede hacerlo Miren Yo lo hago de dos maneras Agarro Una ollita Tamalera Hay ollitas bien bonitas Que tienen Esto Para los tamales ¿Por qué? Porque le vamos a poner agua abajo Y luego arriba Le ponemos hojas así Acomodaditas Y lo tapiza de hojas de aguacate Ya que esté tapizado Le pone la carne Ya viene enchilado Preparado Y la tapa Con más hojas encima O Lo que puede hacer es También esto Si usted no quiere usar esto Porque el caldo Va a estar abajo Y va a estar como Una birria Con caldito Para que usted se lo tome ¿Verdad? Así Pero También Puede agarrar Una de estas ollas Y simplemente Hacer toda su comida Y poner La carne acá adentro Ponerle el jugo Que le va a echar Lo pone a fuego lento Le pone a hojas abajo Y le pone hojas encima Y mire Yo se lo pongo encima Nada más Le pongo las hojas encima Y lo tapo Y como estas ollas Mantienen mucho el calor Porque esas son un poquito De lata Yo prefiero hacerla En esta olla Porque así lo dejo A un fuego Bajito Y lo dejo Que se cocine La carne Pero delicioso Así es de que No más les estoy dando El tip Como lo quieren hacer Es como si lo pueden hacer En una olla Donde la carne Este arriba Y el jugo abajo O lo quiera hacer En una olla Así Yo la voy a hacer Aquí nada más Pero no más Les estoy dando El tip Que ustedes Somos tres personas Aquí ahorita Y lo que vamos a hacer Son tres libras De carne Este Porque quise hacer Una porción más pequeña Pero tampoco se puede Demasiada pequeña Esto es perfecto Como para una familia De seis personas Así es de que Aquí están Imagínense Miren Partido Y luego así Y luego así Buen pedazote Si es que comen bien Así es de que Lo voy a hacer En esta olla Mi gente Ok No más Les quiero dar a saber Ahora En lo que se está Cocinando esto Le voy a poner La tapadera Un momentito Para que se cosa rápido Ahí está En lo que se está Cocinando esto Este Voy a A tener lista La carne Y volvemos Si ustedes ven Ya se cocieron Los chiles Y vamos a Sacarles el jugo No tiene mucho ¿Verdad? Porque no lo cociné Con tanto Pero miren Ahí está Y como yo Si lo quiero picocito Se lo voy a moler Con todo y semillas Pero usted Si quiere Le puede sacar La semilla Así es de que No se preocupe Así es de que Mira Aquí está la cebolla Adentro Y la vamos a moler Con todo y cebolla Ahí está Ahí está Me gusta Enjuagar esto Para que no quede Ok Quitamos esto A un lado Y Lo que vamos a hacer Es esto De una vez De una vez Le vamos a echar Una cuchara De sal Y vamos a ver Cómo nos queda Aquí tengo dos cucharas Pero vamos a ponerle una Le ponemos La pimienta Y el clavo Opcional Yo no le he hecho Pero esta vez Le quise poner Vamos a ponerle Una cabeza De ajo Que son más o menos Como unos 13 dientecitos Aquí está Una cuchera O cuchara Pasadita De una cuchara Sopera De cominos Ahí está Y me gusta Ponerle Nada más Como Esto De un cuartito De Es un cuarto De taza Mire aquí Aquí está El cuarto de taza Es un cuartito De taza De Ay De vinagre Ahí está Es un cuarto De taza Ok Y si usted quiere Más picos A subir Le pone Chiles Asados Este De árbol Aquí tengo Por si acaso Si no A veces no pica Nada El chile Se lo vamos a poner Ok Ahora Lo vamos a moler Y volvemos Le puse Le puse Esto Esto ya Esto ya tiene Todos los ingredientes Tiene El ajo La cabeza De ajo La cebolla Tiene El comino Tiene Las dos cucharas De sal Tantita Pimienta Y clavo Y clavo También Le puede Poner No sé Eso Así nomás Lo hago Yo No lo hago Tan Como Con un montón De cosas Entonces Lo que voy a hacer Es que se lo voy a poner Acá Y miren Aquí está Y podemos Enjuagar Esto Con otra Tafa De agua Porque no hay que Desperdiciar Nada Ahí está Como Si fuera En la tamalera Usted le va a poner Más hojas Y tapa Toda la carne Pero Yo lo único Que hago Es ponerle Otras hojas Encima Porque esto Es lo que le da El sabor A la birria Créame Entonces Usted póngale Las hojas Que usted guste Yo le puse Como 15 hojas Tapadito Aquí así Y lo que vamos A hacer es que Vamos a poner Normalmente La al fuego Ok En cuanto Empiece a hervir Nuestra olla Le vamos a Bajar Bajar Al máximo Porque esta olla Es una olla Que mantiene El vapor Pero si usted Cree que no Mantiene mucho El vapor Póngaselo Al fuego Mediano Así es de que Lo voy a tapar Y lo voy a dejar Y lo voy a dejar Y lo voy a dejar Allí Hasta que En la boya En la boya O en el guisado Si no quieren Tacos Bueno Se les sirve Un caldo Con la birria Así es de que Vamos a enjuagarlo Otra cosa Les iba a decir Que cuando me acerco De este lado Este Aquí tengo El agua Para limpiar ¿Verdad? Pero de aquel lado Tengo el agua Para ya filtrada Por eso siempre Me vengo De este lado Así es de que Tenemos El agua Filtrada Para cocinar Este tomate Hay que quitarle El pedazo Ahí está Le ponemos Agua Para Cocinarlo Y no cosa Mucho Sus tomates Mi gente Porque se le Desaparece Que hiervan Los tomates Y que Cambie de color Y eso es todo ¿Ok? La tapadera Aquí está Ahí está Ahora sí Volvemos Si ustedes Pueden ver Esto Ya empezó A hervir Y lo único Que vamos a hacer Es Darnos cuenta Que está Funcionando Bien Ahí está Mire Aquí está La hoja De aguacate Y eso es todo Vamos a dejar Que se cocine Ahí Por El tiempo Que sea necesario Pero lo más Importante Es de que Le vamos a bajar Al fuego Miren Ahí Porque esta olla Mantiene Bastante El fuego Perfectamente Así es de que Lo vamos a dejar Y volvemos Mi gente Como ven Hoy Era día De De tratarnos Bien Y aquí tenemos A nuestros amigos Que vienen Y nos dan Nuestros masajes Leo Y Elba Así es de que Ahoritita Se los mostramos Pero Le quería mostrar Que aquí Ya tengo Verdura Por cierto Déjenme Vamos a Lavarlo No me acordé Que no lo había Lavado Leo Ahí está Mire Aquí hay Verdura Aquí hay Cilantro Cebolla Y limón Y luego Una salsa Que hice De mi tomate Que va a estar Delicioso Ahora Vamos a poner Los tacos Digo La carne Ya Está aquí Y las tortillas Están calientitas Aquí Así es de que Vamos a poner La comida Aquí Para que ustedes Vean Como quedó La comida Quedó Deliciosa Les va a encantar Miren Aquí está Ustedes deciden Si lo hacen Un poco más Espeso O lo hacen Más aguado Si lo quieren Como un caldo Pueden hacer Si quieren tomar Consomé Pueden usar Más Líquido Yo le puse Cuatro Tazas De agua Ustedes Pueden ponerle Hasta seis Si lo quieren Más Delgadito ¿Verdad? Aquí están Las tortillas Calientitas Ya se les está Haciendo agua A la boca ¿Sí o no? Sí A mí se me está A mí se me está Haciendo agua La boca Miren Es una vidria De res Porque no me gustan Los El chivo No comemos Casi chivo Pero aquí van a ver Para invitar Para invitar Mira esto es facilito Elba Mira Para que Puedes Ver como Se hace No tienes que meterle El dedo Ni nada Luego se le pone Tantito jugo Más jugo Ahora Hazme tus tacos Leo Por favor Sírvanse Ustedes aquí Están las tortillas ¿Pensaron que iban a comer Chicos o no? No Era sorpresa Era sorpresa ¿Verdad? A ver Sírvanse por favor Y sírvanse Y Yuli Sírvanse Mi amor Ya están las tortillas Ahí Eso como para chupar Leo Dame de un plato Ah Sí me gusta A ver Ahí ¿Qué va? Órale Este para chupar Aquí está Y eso era para ti Leo Yo le iba a dar aquí A él Bueno Ustedes Sírvanse 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 Ay Ay Perdón Se cayó la coche Échale 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 salsa Aquí está ¿Qué tal? Ahora sí ¿Te sirvo mija? ¿Sí o no? Ahora sí Yuli Sírvanse Aquí está Tus tortillas Ahí está ¿Qué tal? ¿Me gusta su tiempo? Ahorita Y los invitamos Porque le dije yo Que a veces Ya no sabemos A quién darle la comida Porque se lo damos A mi sobrina Oh sí Que va a un lugar Donde hay este ¿Qué títulos? Este Sinners Está chupándose los dedos Chúpense los dedos Ahí da de servilletas Porque Y conce que le dije a Leo Que si ya estaba la carne Y dijo que sí ¿Verdad Leo? Hacense que si no está la carne Este Es su culpa Dice Ya está Ya está Ah bueno Vamos a ir A comérmela Pero se puede cocer más ¿Ok? Sí porque Esto debe de estar Pero bien Cocidita la carne ¿Verdad? A ver mi amor ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo de sabor? Tiene un sabor delicio Súper ¿Sí? Ya ¿Te gustó? Y está sencillita Es una cucharita Está rico ¿Verdad? No es que digas que tú Que le voy a poner Un montón de cosas No, nada Es nada más Pimienta Es una cabeza de ajo Una cebolla entera Ahí vas a ver el video ¿Ok? No se hierve El chile con la cebolla Claro que sí En la medida Yo me lo preparo En el trato Wens Terminaron Come and eat Mira Aquí hay más Chicos por favor Coman Porque O como dicen Nada más una vez en la Ah pero a ver Si mi esposo puede comer No puede comer tanto Oh Tú le pones al gusto Le puedes poner un poquitito De vinagre A la carne Al gusto tuyo Se le ponen Un cuarto de taza O menos Si tú quieres Porque Aquí hay más por favor ¿Eh? Leo Aquí hay más Dame Dame tu plato Para darte A ver Para echarte más juguito Tú come Se avienta la verdad Aquí Mi amiga Con la comida Deja darte juguito Así poquito Nada más Para que no esté tan seco Seco Delicio Es lo más delicioso Que he probado ¿Le verás? Ay 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 Que conste Y que no No estaba planeado Esto Si o no No Y la carne Quedó bien suavecita O squirt Esto lo tengo que hacer yo Nunca ¿Se cocinó? Esa es agua sin azúcar Pero tiene sabor Mi amor Mi amor Te hago dos taquitos O quieres que te sirva Así nomás No Así nomás Nomás Así tantito Ok A ver Mira Invitamos a Leo Mi amor Gracias Así de que me dije Quédate a comer con los otros Y dijo Ya está cocida la carne Ajá Pues várate a darle mate Porque después ya no sabe uno Mira Siéntese No quiere mucha energía Porque la va a pagar A ver mi amor Se hace así Mi amor Mire Y se hace Está delicioso ¿Qué crees? Le puedes poner En tacos Like tacos Y le puedes poner Cebolla ¿Quieres que te prepare dos tacos? No, no Ok A ver Tenga Déjala aquí una buchada A ver Mire Le puedes poner Ah ¿Tú no quieres cilantro ni nada? Tortilla tampoco Una tortilla calientita Así nomás Ay mi amor Ahí está ¿Quieren más tortillas? No Mi gente Si les gustó este video Compártanlo Y denme like Y de verdad Gracias por estar aquí Y nos vemos En el próximo video Así es de que chicos Hasta pronto Hasta pronto Bye Bye Chau ¡Gracias!